y cómo le va a mí muy bien sea bienvenida y bienvenido a otro programa de entrevista especial de guía tu cuerpo bueno hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho por las redes sociales y es el tema del cáncer de páncreas no se asuste para hablar de ello nos acompaña en el estudio un experto el doctor luis carlos chan núñez quien es cirujano hepato pancreato biliar un nombre complicado pero exactamente es así y bueno él es el jefe de esa área en el instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán que es un hospital público de primera de excelencia o sea nuestro invitado es el experto que necesitamos para conocer más cómo funciona el hígado el páncreas la vesícula biliar las vías biliares y el dúo de no bienvenido doctor chan muchas gracias gracias por la invitación cuál es la importancia del páncreas empezamos por ahí el páncreas es un órgano importante porque tiene dos grandes funciones en general una endócrina y otra lo que se llama exócrina la función endócrina es la que produce hormonas y la más importante es la insulina todos saben que el páncreas produce insulina y regula el metabolismo de la glucosa glucosa entonces ese páncreas endócrino es el que se enferma en la diabetes y en otro tipo de enfermedades pero el páncreas exócrino es muy importante porque produce por medio de otras células las enzimas y el jugo pancreático para digerir alimentos y los tumores y el cáncer puede salir tanto del páncreas exócrino que es el adeno carcinoma que es el cáncer de páncreas más frecuente y terrible y terrible cuando uno habla de cáncer de páncreas se refiere a adeno carcinoma que es el páncreas exócrino y es el más terrible el de peor pronóstico el más difícil de tratar si hay tumores endócrinos pero esa otra área completamente diferente doctor y porque se daña el páncreas es a causa de la diabetes o a causa de que bueno el páncreas la diabetes es una enfermedad que puede que ser hereditaria en muchos casos y que se dañan los islotes que produce la insulina pero el daño al páncreas puede ser externo como por ejemplo por una ingesta de alcohol muy abundante el alcoholismo crónico puede dañar por un lado el hígado todos sabemos que un paciente puede tener cirrosis por alcohol pero también puede tener pancreatitis crónica por alcohol entonces son daños que hace el alcohol por patrones de ingesta quizás diferentes o por genética algunos les afecta más el páncreas y otros más el hígado pero también el páncreas se daña con el tabaquismo el fumar sigue siendo algo terrible para el páncreas y un factor de riesgo para cáncer de páncreas y bueno hay otras mutaciones genéticas que causan también daño del páncreas cuando hay cáncer de páncreas te duele algo o no te das cuenta es una pregunta muy importante porque el páncreas es un órgano muy escondido en el abdomen por acá queda doctor digamos lo que se llama epigastro que es la parte alta del abdomen que la gente lo conoce como la boca del estomago por decir y es un órgano que está muy posterior casi cercano a la columna las vértebras y comentábamos que hay un un dicho muy muy antiguo de las de los anatomistas y cirujanos que dios había colocado el páncreas en esa parte tan escondida para que nadie se metiera con él porque de la cirugía páncreas de la cirugía general de los últimos órganos que se operaron fue el páncreas porque nadie sabía ni para qué servía y además lo tocaban y el paciente se moría porque son cirugías muy complejas por las estructuras vasculares y anatómicas que comparten entonces el páncreas respondiendo a su pregunta tiene tres porciones cabeza cuerpo y cola en la cabeza del páncreas atraviesan las vías biliares entonces si un paciente tiene un tumor en la cabeza del páncreas se pone amarillo y eso da una alerta más temprana es un síntoma claro un signo de que el paciente puede tener una ictericia obstructiva no es que tengas hepatitis no y muchas veces se mal se confunde se confundan que a veces sí puede tener un paciente de hepatitis pero se abusa de ese diagnóstico y a veces es una obstrucción atrás es un es un tumor en la cabeza del páncreas y casi todos los pacientes que vemos ya ha pasado por el diagnóstico de hepatitis unas cuantas semanas pero si dan el cuerpo en la cola del páncreas no se pone amarillo el paciente y qué síntomas da a veces ninguno solamente puede empezar a perder peso o una diabetes que se empieza a descontrolar y entonces se pueden pasar meses y cuando ya crece más y empieza a doler generalmente y eso es un dato muy tardío y en este tipo de cánceres hay poco que hacer porque a veces ya tiene metástasis son cánceres muy agresivos la mayoría de los cánceres de páncreas provocan metástasis entonces la mayoría sí entonces la clave sería el diagnóstico temprano pero como como haces un diagnóstico temprano ese es el tema no hay un no hay una recomendación de screening o de tamizaje como por ejemplo en cáncer de mama que es tan frecuente que ya sabemos que se hacen mastografías ultrasonidos o papá nicolás o colonoscopías en cáncer de colon el cáncer de páncreas no es tan frecuente como para que amerite un tamizaje porque en términos de salud pública sería muy caro pero si hay condiciones por ejemplo familiares hay cánceres de páncreas familiares en donde se sabe que hay mutaciones genéticas en donde más de dos miembros de una familia tiene un cáncer de páncreas en ese sí hay que buscar con estudios de imagen dirigidamente un cáncer de páncreas y revisar a todos los miembros de la familia a todos los miembros de la familia o hay enfermedades genéticas que se asocian a cáncer de páncreas por ejemplo todas las poliposis del colon hay poliposis familiar o hay otra que se llama peuts jeggers que se asocia a pólipos en el colon y algunas otras generación si tu abuelo tuvo esos pólipos en el colon pues puede ser en todas las generaciones y hay que revisar por supuesto el colon pero no dejar de pensar que esos pacientes pueden compartir mutaciones asociadas a cáncer de páncreas entonces a etapas más tempranas 40 años o menos hacer resonancia magnéticas o ultrasonidos endoscópicos para ver que todo el páncreas esté bien o incluso buscar las mutaciones genéticas asociadas a este cáncer ¿A partir de qué edad suele aparecer este cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas que como digo cuando decimos cáncer de páncreas hablamos de adenocarcinoma que es el más frecuente y el más malo y generalmente son etapas más avanzadas a partir de los 60, 70 años un paciente de 70 años vamos a decir que desarrolla diabetes no es la edad promedio para desarrollar la diabetes que todos conocemos ¿Cuál es la edad? Esos son a los 40 años, la que es hereditaria, la que es que se trata con medicamentos o con insulina y que no tiene relación con un tumor es en etapas más tempranas, 40 años a veces menos a veces más Entonces si tienes diabetes a esa edad A una edad más tardía es un dato muy muy sospechoso de un tumor, de un cáncer de páncreas Un paciente de 70 años que desarrolla diabetes hay que ir a buscar directamente un cáncer de páncreas ¿Pero hay forma de detectarlo a tiempo? Si el paciente se pone amarillo podemos encontrar tumores muy pequeñitos A veces, hoy en día se hacen estudios de imagen por tantas cosas Hasta por la infección de vías urinarias se hacen una tomografía Detectamos ya tumores más pequeños en forma incidental, de pura casualidad Y hay lesiones quísticas, porque no todo es cáncer de páncreas Hay lesiones quísticas en el páncreas que se deben retirar En forma incidental, algunas se deben retirar y otras no Por eso se requiere de un experto en esto para saber qué tumores quísticos Pueden tener riesgo de cáncer de páncreas o cuáles no Y cuáles se deben de operar o cuáles se deben de observar y dar un seguimiento ¿A qué se enfrenta una persona que de pronto le dicen Oye, tienes cáncer de páncreas? Es un diagnóstico terrible Tradicionalmente es una enfermedad que se asocia a una mortalidad muy alta Y sí la tiene Actualmente es la cuarta causa de muerte por cáncer En Estados Unidos ¿En el mundo? Va variando En México también es la cuarta causa de muerte por cáncer No es de mayor incidencia Porque la incidencia anda como en el lugar 10 o 12 Es la cuarta causa de muerte Porque por un lado hay tumores que ya se curan Como el cáncer de mama, el de próstata, el de colon Se pueden curar y entonces el de páncreas va subiendo en esa categoría de causa de muerte En peligrosidad y categoría de causa de muerte está el de páncreas y cuáles otros Bueno, el de pulmón sigue siendo muy frecuente Pero el de páncreas sigue siendo muy... Y el de estómago también El de estómago también depende también la etapa en la que se encuentra Fue detectado ¿Y la esperanza de vida cuando a uno le detectan cáncer de páncreas? Entonces depende del estadiaje, del momento en el que se encuentra Ha mejorado sin duda el pronóstico de cáncer Porque la cirugía sigue siendo el principal tratamiento Pero la quimioterapia siempre debe estar asociada al tratamiento de cáncer de páncreas Y esta quimioterapia sí ha mejorado, sí hay medicamentos que han demostrado mejor beneficio Sobre todo en combinación, hay combinaciones hasta de cuatro diferentes medicamentos Y eso ha dado mucha esperanza a los pacientes con cáncer de páncreas ¿Esto a partir de qué etapa? ¿De hace los últimos cinco años? Sí, se han hecho estudios que siguen saliendo resultados en donde incluso se ve que la quimioterapia que se llama neoadjuvante Que es dar quimio antes de la operación puede tener mayor beneficio Tradicionalmente hacíamos la operación y una vez recuperado el paciente se iba a recibir quimioterapia Ahora los nuevos esquemas son dar primero la quimioterapia y después hacer la cirugía Y eso parece tener mayor beneficio en tumores tempranos, en tumores pequeños Y la lógica de dar quimioterapia antes ¿Cuál es? Es que son tumores que en etapas muy tempranas mandan metástasis ocultas, micrometástasis Y ahí cortamos la metástasis Se puede intentar cortar la metástasis Se puede clasificar qué pacientes tienen un tumor menos agresivo Que puede llegar a una cirugía porque no progresó con la quimio Porque está en buenas condiciones Entonces sí hay una tendencia a dar quimio antes y después cirugía Y con eso sí se ha mejorado el pronóstico de los pacientes Es bueno saber eso doctor, está buenísima la plática Le propongo hacer una breve pausa ¿Cómo no? Para luego continuar hablando sobre este tema Estamos hablando con el doctor Luis Carlos Chang Núñez sobre cáncer de páncreas No se despegue de la pantalla Ya regresamos Estamos de vuelta para continuar esta plática con el doctor Luis Carlos Chang Núñez Quien es ya le decíamos cirujano de patopancreato biliar Y es el jefe de esa área en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México Que se llama Salvador Subirán Que yo quiero repetir es un hospital público de excelencia Las mejores recomendaciones de ese hospital Doctor Chang Y bueno, estábamos metidos en este tema del cáncer de páncreas Y nos llega una pregunta a la cuenta de Arroba Ahí se ha entrevistado que es la cuenta oficial del programa Y nos preguntan si hay diferentes etapas en el cáncer de páncreas Etapas Sí, definitivamente hay etapas Las etapas más tempranas es cuando el tumor está pequeño De un centímetro a dos centímetros Que después va creciendo Si ese tumor da metástasis a los ganglios que están alrededor del tumor Va progresando la etapa El número de ganglios afectados es importante en el dominio Tener uno, dos, tres o más ganglios afectados Esto lo sabemos después de la operación Cuando ya se ve por patología todos estos ganglios y se revisan Si el tumor invade estructuras vasculares O si ya dio metástasis Entonces todas estas son etapas que van del 1 al 4 Y definitivamente impacta tanto en el pronóstico Como en el tratamiento Un paciente, por ejemplo, con metástasis Pues no se puede, no se debe de operar Porque de nada sirve quitar un tumor en el páncreas Si ya está en otro lado Si ya está en otro lado Entonces ahí pues el tratamiento muchas veces es paliativo con quimioterapia Con quimio, ya no hay operación No, con nuevos esquemas podría haber una operación en algunos pacientes que puedan responder La mejor combinación, usted lo había dicho antes Es operación quirúrgica con quimio Quimioterapia e idealmente primero quimio y después la cirugía Importantísimo, doctor nos preguntan también de la cuenta de Arroba Isa Entrevista, si hay diferentes tipos de cirugía y cuánto dura No es lo mismo un cáncer en la cabeza del páncreas Ahí la cirugía tradicional se llama pancreato duodenectomía o procedimiento de WIPO Que es muy grande Muchas horas Muchas horas y muchas Muchos médicos Quitar cabeza de páncreas, duodeno, luego reconectar todo Si es en la cola del páncreas pues es un poco más sencilla Porque nada más se quita la cola del páncreas junto con el vaso Cortas y ya Ya, no hay que reconstruir En el WIPO si hay que reconstruir todas las vas biliares, el páncreas, el estómago Es una cirugía muy muy grande Doctor, usted nos decía al inicio del programa que el cáncer de páncreas puede estar provocado por el consumo de tabaco El cigarrillo, etcétera, etcétera Y también de alcohol Pero tengo entendido que hay personas que sin fumar o beber alcohol Padecen... Totalmente Ok Sí, ese es un tema importante porque hay gente que no tiene... Bueno, hay otros factores de riesgo que también... Genéticos Genéticos es a lo que voy Pero hay otros factores externos ambientales es la obesidad La obesidad hoy en día se asocia fuertemente a cáncer y el mecanismo es... A cualquier cáncer A cualquier cáncer Importante El mecanismo es un sistema o un estado inflamatorio que da la grasa La grasa tiene adipocitos y esa grasa provoca o libera algunas sustancias que provocan inflamación Y esa inflamación crónica en ciertos órganos como el páncreas puede dar un cáncer Entonces la obesidad sigue siendo un tema importante como causa de cáncer Y también lo vimos cuando el COVID Que era uno de los factores que hacía más difícil curar a la persona y salvarla Ahora, por otro lado también hay factores genéticos que bien menciona Donde hay mutaciones genéticas que pueden heredarse o pueden provocarse después Producirse después Pero esas mutaciones que se asocian a ciertos cánceres Por ejemplo, cáncer de mama Cáncer de colon Y algunas mutaciones para ciertos cánceres también pueden provocar el cáncer de páncreas Entonces la parte genética en el cáncer de páncreas es importantísima Qué interesante doctor A ver, pongamos este escenario Usted le dio, bueno no, no voy a poner el ejemplo de usted Pero a X persona le da cáncer de páncreas Y lo curan Hacen este mecanismo que usted dice Quimio y después intervención quirúrgica ¿Hay posibilidades de que vuelva a aparecer el cáncer de páncreas? Sí, hay posibilidades De hecho es más la regla que vuelva Todo depende, hablando nuevamente del estadiágene que se encontraba Mientras más pequeño el tumor Ganglios negativos Sin invasión perineural y otros temas de histología Mientras más temprano la posibilidad es mejor Entonces poner quimioterapia Quitar un cáncer temprano pequeño Las posibilidades de curación existen Pero la recurrencia siempre puede ser Actualmente con todo esto A cinco años La sororidad es En el mejor de los casos como del 20% Es decir, el 20% de los pacientes tratados Puede llegar a los cinco años O sea, sigue siendo un cáncer Con una alta recurrencia y alta mortalidad Pero ha mejorado, va mejorando ¿Por qué? Porque aparecen nuevos medicamentos, nuevos tratamientos Sobre todo nuevos tratamientos de quimioterapia Y otros, inmunoterapia Y otro tipo de medicamentos Incluso a lo que se llama medicina personalizada Que es analizar más el tumor Sus características de mutaciones Y eso puede dirigir que ciertos medicamentos Puedan actuar mejor contra el tumor Una persona que ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas Y que digamos ya fue sometida a operación Está tomando la quimio Debe dejar de comer algunas cosas Puede ejercitarse ¿Cómo debe ser su día a día? Su día a día debe ser una vida totalmente normal Ese es uno de los objetivos de la cirugía Que la calidad de vida se restablezca al 100% Y esto incluye todo Que haga una vida normal Puede comer prácticamente lo que quiera Evitando evidentemente el tabaco Si fue lo que lo causó Que generalmente eso pasa Pero con una vida sana Puede hacer sus actividades normales Regresar al trabajo Hacer la vida total y absolutamente normal Un diabético O como se le llama muchas veces aquí en México Prediabético Antes de llegar a los 123 puntos de azúcar en la sangre Estas personas son propensas a tener cáncer de páncreas Eso es interesantísimo Hay diabetes de larga evolución Que se ha asociado Que un mal control de esa diabetes Podría ser un factor de riesgo Para cáncer de páncreas Podría ser No está del todo claro Podría ser Pero también la diabetes Que tiene mucho tiempo Y después da un cáncer de páncreas Pues esa diabetes va a seguir Y el tratamiento tiene que ser el mismo Pero hay diabetes de reciente inicio Asociadas al cáncer Como mencionaba Y generalmente esas después de tratarse De quitarse con la operación La diabetes desaparece Y vuelve a tener valores normales Rara vez por la operación Va a ser causa de diabetes Porque no se quita tanto páncreas Como para que quede diabético un paciente Pero si pasa Pues se trata con insulina O con los medicamentos que requiera ¿El trasplante de páncreas Es una solución al cáncer de páncreas? No lo es De hecho es más una contraindicación A ver Porque como les mencioné Es una enfermedad que da metástasis tan tempranas O sea se vuelve una enfermedad sistémica En etapas tan tempranas Que un trasplante de páncreas Pues sí Pone un páncreas nuevo Pero puede haber células malignas Ya en otro lado Entonces no es algo que se Que se puede indicar En un cáncer de páncreas ¿Cuál es la diferencia Entre pancreatitis Y cáncer de páncreas? Algunos creen que es lo mismo Por eso le pregunto Sí, la pancreatitis Es una enfermedad Inflamatoria del páncreas ¿Pero lleva al cáncer de páncreas? No necesariamente La crónica sí Ah, la crónica Puede llevar Sobre todo la pancreatitis Crónica hereditaria Es un factor de riesgo Para cáncer de páncreas Hay pancreatitis crónica Por alcohol Por ejemplo Que esa Puede tener un riesgo Ligero mayor de cáncer Pero no es tan evidente La pancreatitis aguda Es otro tema Se puede dar Por una ingesta de alcohol Muy abundante O por tener Un día determinado Un día determinado O por tener Triliceridos muy altos En la sangre O simplemente Por alguna alteración Congénita en el páncreas Puede dar pancreatitis aguda Que es una inflamación El paciente se pone muy mal Con mucho dolor abdominal Y después Ese es el síntoma Dolor abdominal Dolor abdominal Que se puede confundir Con colitis A veces sí Pero normalmente El de la pancreatitis aguda Es un dolor muy intenso Que no aguantas Como el dolor de muela O de ovarios Que lleva al paciente Al hospital Y se detecta Simplemente Con elevación de enzimas En la sangre Amilace y lipasa Y el tratamiento inicial Siempre será conservador Dejar al paciente en ayuno Soluciones por la vena Y solito Esa inflamación Va a bajar Lo importante Es saber por qué dio Y resolver La causa Si es por alcohol Pues hay que suspender el alcohol Pero también hay Litos en la vesícula Muy pequeños Que se llama Pancreatitis biliar Que esos litos Se van a los conductos biliares Tapan parte del páncreas Porque comparten ahí Esa salida En la cabeza del páncreas Y puede inflamarlo Y dar pancreatitis biliar Ahí el tratamiento sería Pues quitar la vesícula Para que ya no siga Pasando esas piedritas Hacia el páncreas Doctor ¿Los niños Pueden padecer Pancreatitis? Ah, esa es una muy buena pregunta Sí Porque no consumen alcohol Claro, claro Sí pueden padecer Por diferentes causas Hay pancreatitis Que se llaman idiopáticas Y simplemente quiere decir Que no se sabe la causa Y esas pancreatitis biliar Pueden empezar desde la infancia Con brotes esporádicos Hasta la edad adulta En donde ya hay cambios Estructurales en el páncreas Pueden empezar de niños Hay quistes o tumores de niños Que pueden causar pancreatitis ¿Esto provocado ¿Por los genes? Por los genes Porque nacen con esto La fibrosis quística Que es una enfermedad Que se asocia A pancreatitis también Puede provocarla Y sí Puede haber Odecciones congénitas De los conductos Del páncreas También puede dar pancreatitis Sí, definitivamente Nos llega otra pregunta A la cuenta también De arrobaizaentrevista Y no tiene que ver Exactamente con el páncreas Pero sí con un padecimiento De niño Que es la apendicitis ¿Cómo nos damos cuenta Que tu hijo está Ante una apendicitis? Bueno, la apendicitis Es algo mucho más frecuente Es un tema ¿En niños también? Sí, también en niños Y en adultos A cualquier edad Puede haber apendicitis Tiene un cuadro clínico Muy característico Con una localización De dolor Pues hacia la parte baja Del abdomen Del lado derecho ¿Y es la que duele En la otra pierna? Esa es la que duele Cuando levanta la pierna Es una entidad Que a veces se puede Confundir con pancreatitis Por eso yo creo Que me lo pregunta Sí, por eso Lo pregunto Porque algunos adultos Son operados Pensando que tienen Apendicitis Y lo que tienen Una pancreatitis aguda Entonces ¿Y eso cómo se sabe Cuando lo operas? No, no, no Se debe saber antes Porque hoy en día Hacemos tomografías Puede ser ultrasonido Pero una tomografía simple Es más exacta Nos puede dar el diagnóstico Si es apendicitis O no lo es Y un ultrasonido Entonces Si no es apendicitis Pues hay que buscar Otras causas Como tener enzimas Pancréticas en sangre elevadas Y el diagnóstico diferencial Es muy importante Porque la apendicitis Si es quirúrgica Claro Y la pancreatitis No debe de operarse Pero tiene cura Sí, tiene cura Sí, por supuesto Doctor Nos llega la pregunta De los 100 millones Y es ¿Cómo prevenir Un cáncer de páncreas? Hay varias formas Uno Si uno sabe Que tiene historia familiar De cáncer de páncreas O tiene estas enfermedades genéticas Que les mencionaba De poliposis Y cosas que se asocian A cáncer de páncreas Pues hay que tener Un método de tamizaje Desde etapas tempranas Diré yo 30 a 40 años Para investigar Lesiones en el páncreas Pero suponiendo Que no hay ningún Antecedente genético Ningún antecedente familiar Simplemente yo diría Que no hay que fumar Definitivo Definitivo No hay que fumar No hay que fumar Ni siquiera los convapiadores No, pero bueno Eso es peor, ¿verdad? Nada de eso Hay que tener una vida Evitar el sedentarismo Una vida con ejercicio Evitar la obesidad Y bueno Se recomienda sin duda La típica alimentación Rica en vegetales Frutas no en exceso Pero cuestiones más naturales Y menos grasas saturadas Que llevan a obesidad Y que sin duda Es un factor de riesgo Si los triglicéridos están altos Si hay un síndrome metabólico Pues hay que controlarlo Controlar la glucosa Controlar todo eso Y es lo que uno puede hacer Para tratar de evitar Esa y otras enfermedades Pero hay cánceres de páncreas Que aparecen Sin ninguna otra En personas totalmente sanas Sin antecedentes familiares Sigue siendo una enfermedad Que puede aparecer En cualquier momento Pero son casos excepcionales Son casos más excepcionales El tabaquismo Sigue siendo una asociación Muy fuerte El cáncer Se puede asociar A todos estos Factores de riesgo Pero hay gente Que fuma muchísimo Y es el pretexto Que algunos usan No, pues es que Mi abuelita Vivió 100 años Y fumó toda la vida Quizás sí Pero no tenía Esas mutaciones Genéticas O esa predisposición Genética Pero hay gente Que fumando Una o dos cajetillas Es el factor de riesgo Sin duda Que después de muchos años Los llevó a tener un cáncer Entonces Es una ruleta rusa Saber a quién Le va a dar a quién Es el misterio Del cuerpo humano No sabemos Porque justamente Lo que usted dice A unos le da cáncer A otros no Entonces Lo que está en nuestras manos Es lo que debemos hacer Que es tener una vida sana Ejercicio Evitar la obesidad Evitar el tabaquismo Y evitar el alcohol En exceso Fuera de eso Pues ya Se puede uno morir De cualquier otra cosa También Yo me quedo con eso Doctor Chang Le agradezco muchísimo Que nos haya aclarado Al contrario Todas estas preocupaciones Y quiero invitarlo A otro programa Para hablar De otros temas Otras partes del cuerpo Como el hígado Así que ya De una vez está Invitado ¿Cómo no? Yo me despido Ya lo dijo el doctor Luis Carlos Chang Núñez Es importantísimo Mantener un estilo De vida saludable Para evitar complicaciones Recuerden eso que dijo De evitar grasas saturadas Es importantísimo Ya lo hemos hablado En otros programas Y bueno Ante el primer síntoma De alerta De este tipo De problemas Debe acudir con un especialista Para un diagnóstico oportuno Y bueno No olvides seguirnos Y escribirnos A nuestras redes sociales En Twitter Nos encuentran Como Arroba Aiza Entrevista Y en Twitter Como Arroba Aiza Telesur Recuerden que nos vemos De hoy En ocho días No falte por acá Cuídese mucho Y ámese más Música 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 Música